Sí, jugar Rice. ¿Por qué, mister? Porque soy asiático. Que... Este mambo. Hasta ahorita me cayó esa. Buena. O sea, que si hay un champion que se llama Beans... Todos los latinos, yo juego Beans. Chew. Porque soy mexicano. No mames. Pero otras cosas. Te escribo poemas de mi y pone letra. Te escribo canciones de 440. Te escribo canciones de 440. La banda de... Man, no te dejes pegar de eso, quesito, porfa. Y cuando anduvimos por Venezuela. Let it go. Let it go. Can't hold us back anymore. Let it go. Let it go. Let it go. That cold never bothered me anyways. No. Mira, jugué Rice porque según yo el cue no era skillshot. No sabía que cambiaron a Rice. Eh, man, está bien mamado ahorita. Rice. Por la pasiva. ¿Ya leíste la pasiva? Gracias. Es para español. Ay, ya no puede leer español. Ay, mirame, soy gringo ahora. Me argaval, tú. No, casi. ¿Qué dijo? ¿ aquatic�patper? Es lo que decía esto... ¿Ah? Arican así va a ser laскую. Ahak... Oh shit... Mostras de aquí... Serge, eh. No vamos a aguantar. No mancha, ya me pegó depresión. No aguanto ni esto. Depresión crónica. Si. Come on, man.